Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21.15 horas, con repetición a las 23.35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, Señal Interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión, en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar una interesante conversación junto a mi querido amigo Carlos Cabello, con un invitado, él es Erwin Alejandro Cárca Moyarzo, y es manager del Club Quetros, que este es un club de rugby, nosotros no habíamos todavía invitado a alguien que practique esta disciplina, y en pos de poder, digamos, aportar a la comunidad, a nuestros televidentes, a que conozcan, discuten, etc., etc., conociendo nuevos deportes, es por ello que invitamos a Erwin para que nos explique cómo marcha esta disciplina en Ancud. Bienvenido a Erwin a nuestro programa, gracias por haber venido, Carlos va a iniciar el diálogo contigo. Muchas gracias. Erwin, muy buenas tardes, un gusto estar contigo aquí. Y como decía Boris, el deporte que ustedes realizan, que efectúan, no es muy conocido aquí en la comuna y en la provincia. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto? ¿Cómo lo ves tú desde dentro de las actividades que ustedes llevan? Bueno, si bien es cierto el deporte, primero que nada, buenas tardes, si bien es cierto el deporte que nosotros estamos llevando a cabo y que lo llevamos a cabo y que practicando hace más de 15 años aquí en la comuna de Ancud, en realidad cuesta que de repente prenda, debido a que existe una mitología que es un deporte agresivo, obviamente, pero todo deporte es agresivo en su justa medida y en este caso si uno se prepara de buena forma no debería tener problemas. Aparte que es un deporte que también es técnico, se necesita técnica para todo. Entonces, de los 15 años hasta ahora ha habido una creciente a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, ya que, bueno, y así las cosas lo van mostrando este año, si viene cierto Chile por primera vez, pasa a tomar parte de un campeonato del mundo porque clasificó jugando con Estados Unidos en un partido que uno de los try más importantes de la historia a nivel nacional está considerado uno de los try más bonitos que se hizo dentro del año, el try que se hizo en Chile, en este caso en Estados Unidos, con el cual Chile clasificó al Mundial. Eso es un reflejo de lo que ha venido sucediendo a nivel nacional con lo que ha sido el crecimiento del rugby. Si bien es cierto, el rugby nació en Inglaterra por el 1812, de un señor que se llamaba Will Ellis, que se aburrió del fútbol, agarró una pelota y se puso a correr. ¡Vualá! Tenemos deporte. Pero, sin embargo, acá en Chiloé existe el vestigio de que preexistente al rugby existía un juego que se llamaba Hinao, que lo jugaban los pobladores de los pueblos para definir ciertas cosas de, qué sé yo, lineamientos de tierra, para a lo mejor arreglar algún tipo de diferencia. Entonces, es cosa, está sujeto a estudios, estudios que se está haciendo a nivel local, encabezado por alguien de Castro con el club de Traucos también. Entonces, aquí hay material. Chiloé, Ancú, hay gente de muy buena contextura física. Independiente del tema de que la contextura física se vea como que el rugby tienen que ser personas grandes, qué sé yo. No es así, porque hay cabida para todos, hay cabida para el flaco, chico, un prototipo físico existente no hay para el rugby. Todos son, como le dijera, un tesoro dentro de este juego. Pero ahí pueden competir a mismos niveles, decir, en un equipo, a ver, como tú dices, de diferente envergadura a los jugadores. Sí, sí. Por decir, en un equipo de 15, porque hay varias modalidades de juego. Por decirlo, que se juega en playa, se juega de 5 jugadores en una cancha de 20 por 15 metros de ancho. 15 se juega en una similar a la cancha de fútbol. 7 también, que está muy arraigado en el mundo, que hay campeonatos y giras por todos lados, donde Chile también está muy bien posesionado. Entonces, parte de eso siempre nos viene a tocar a nosotros. Es como cuando Argentina, en el 2007, tuvo una muy buena participación en el Mundial. Y de verdad conversábamos con ciertas personas. En algún momento nos va a llegar a nosotros lo que está sucediendo hoy día. Qué sé yo, Lobos de Puerto Montt, que es un equipo que está en la región participando a un nivel nacional muy bien, muy bien catalogado. Tiene un juego muy vistoso, muy bonito, muy de fuerza. Y eso, netamente, su trabajo no está en la corpulencia física, sino en la constancia del entrenamiento, en crear técnicas. El rugby es no solamente fuerza, es también mezclado con inteligencia, hacer juegos inteligentes, crear estrategias. Así que, en eso estamos nosotros, como club, estamos, creo, aportando nuestro granito de arena al tema formativo, ya que estamos trabajando con niños desde los 6 años hacia arriba, hasta los 18 años. Hemos tenido muy buenas experiencias con nuestros chicos, ya que hoy en día, hoy, tres de nuestros niños están participando en Concepción en el Centro de Alto Rendimiento de Chile. Esto es por la Federación de Rugby de Chile. También, qué sé yo, tiempo atrás, también chicas de nuestro club han sido nominadas para participar de formaciones que son a nivel nacional. Entonces, material hay aquí en Ancú y en la región. Elvin, yo te quiero hacer una consulta, desde la ignorancia. Tú hablabas de la historia del rugby y cómo se originó. Entonces, me salta la duda, ¿por qué su creador modificó el balón? Porque no es el mismo balón que usa el fútbol, digamos. No. Bueno, en sus inicios, se inició con una pelota de fútbol, después lo fueron como alargando, hasta conocer la pelota que hoy día conocemos. ¿Que no es la misma del fútbol americano? No, no. Es similar, pero es distinta en cuanto a peso, estructura. Y después ha habido un cambio, pero yo creo que ha sido netamente por el tema de sostener la pelota, porque es como una avellana grande, ovalada. A lo mejor por eso, porque no me explico, en realidad no tengo el cómo responder eso, pero creo que tiene que ser por el sistema de agarre, en el mismo juego, cuando uno toma el balón, se lo quieren robar. Es una manera de sostener el balón, porque con una redonda sería un poco más difícil, yo creo. Correcto. Ahora bien, tú señalabas que el club tiene niños pequeños. ¿Esta disciplina deportiva es recomendable para niños de inferior edad, de menos de 6 años, o tiene que ser de 6 años hacia arriba? En realidad, lo ideal sería que empiece lo más pronto posible. O sea, si yo por lo menos mi hija viene desde que a lo mejor tenía 3, 4 años, ya empezó a tomar contacto porque era hija única, porque tenía que a lo mejor practicar conmigo los pases. Entonces ya cuando viene una edad de, qué sé yo, 14, 15 años, es para ellos natural y normal jugar, qué sé yo, el tema de cuando se ve choques o tacles, que se le llaman, para ellos es como normal, es un topetón más, qué sé yo, porque ya vienen con la dinámica, con el tiempo hacia atrás, entonces eso le va dando cierto crecimiento. Pero la idea principal, de los más pequeños, es que lleguen y vayan a hacer deporte, primero que nada, a correr, a entretenerse. Nosotros no nos preocupamos de repente de tener esta conversación, qué sé yo, cuándo nació el rugby, por qué se juega de esta forma, no, que lo vaya a pasar bien, que se entretenga jugando y ahí, entre medio del juego, nosotros aprovechamos de colocarle cosas como básicas de comportamiento a futuro, cómo caer, cómo tomar la pelota, cómo colocar las manos, porque para llevar el juego de manera segura, es importante practicar una y mil veces hasta que la cosa salga mecánicamente. Y eso se lleva, obviamente, a la práctica con una constancia, con una perseverancia, y obviamente con el tiempo que deba hacer el niño. Por eso hoy día, por decir, los chicos que están hoy día participando en el CEFAR, ellos empezaron a los 14 años, hoy día tienen 18, tienen 4 años de rugby, entonces ya están jugando de manera casi semiprofesional. Este año nuestros chicos participaron de un combinado que se hizo a nivel local, de isla, donde participó Castro, donde participó Ancú, donde nuestros chicos ganaron el campeonato sin perder ningún partido, salieron invictos. ¿De qué edad estamos hablando? De 16 a 18. Ya. Sí. Entonces, 4 de nuestros muchachos pertenecieron a la columna vertebral de ese equipo. Entonces, nosotros creemos y vemos que hemos estado haciendo bien la pega. La cosa también de enseñar a niños chicos es bajo estudios que se hacen, bajo estudios científicos, por qué hacer este ejercicio, porque está netamente en enfocar al chiquitito, primero que nada, a divertirse. Y se le van trabajando ciertos músculos, estimulándolos de cierta manera. Al chico no se le pone, no sé, tiene que saber estructura. Eso con el tiempo se va adquiriendo. Por decir, uno lo ve cuando van subiendo de categoría. El M12 ya tienen un poquito de estructura, ya se ve como formaciones. Los de 14 años igual ya hay estructura, hacen formaciones de ataque y los 17 no. Es competitivo, ya es competitivo. Entonces, recién ellos empiezan a tomar lo que es el tema competitivo. Antes de eso, todos van a divertirse y a pasarlo bien. Esto también, el tema del rugby a nivel regional, sobre todo para nuestros chicos, le hace conocer otras experiencias, otras maneras de ser. No sé, nosotros nos topamos en casos donde, porque siempre nos acompañan papás apoderados, que habían apoderado, que nunca habían salido de la isla. Entonces, nos encontramos con eso y dar la posibilidad a los chicos que ellos salgan y que conozcan otros lugares. De repente, cuando hay el tiempo, también nos preocupamos de ir a recorrer sitios históricos o lugares donde sean bonitos, qué sé yo. Porque lo que queda futuro para ellos son los buenos recuerdos. Y los buenos recuerdos, generalmente, se hacen cuando uno es niño. Y en eso estamos trabajando. A lo mejor no para crear muy buenos recuerdos o buenos recuerdos, pero para que, de alguna u otra forma, se le haga más bonito la manera de hacer rugby. ¿Y cómo se ingresa al club que alguien, niño, adulto, que quiera integrarse? ¿Cómo es el camino para ellos? Ahí simplemente esto, bueno, nosotros tenemos vías de comunicación que son las plataformas de Instagram, Facebook, Whatsapp, y que se nos puede encontrar a través de Ketro Rugby Club en Ancud, también en Instagram. Y ahí, el que está a cargo, responde, consulta y sugerencias. Ahora nosotros, a corto plazo, ya la próxima semana, estamos haciendo un festival infantil, un campeonato infantil juvenil de rugby aquí en Ancud. ¿Qué días va a ser ese? El sábado 17, donde vienen equipos también, esperamos tener desde Valdivia hacia el sur. Más o menos tenemos pensado que vamos a tener unos 100 niños a 150 niños. Entonces, ya como está todo hecho el evento, eso igual agradecer a la empresa privada, porque hacer rugby aquí en el sur y hacer rugby en cualquier parte es sumamente caro. Dime, ¿y este campeonato dónde se va a llevar efecto? En la playa Lechagua. ¿Vamos a hacer en la playa? Sí, es como para terminar, todas las actividades que se hicieron en cancha de pasto durante el año, es una buena forma de coronar un año de rugby para los chicos y qué es más bonito con la playa. Rugby y playa es una combinación excelente para nosotros. Y es un tema también que nosotros hemos venido haciendo alrededor de 12, 13 años, el tema de hacer un campeonato en la playa. Anterior a esto lo hacíamos con adultos, con mujeres adultas. Este año tenemos un cuadrangular femenino, pero ahora como estamos dedicados al tema formativo, creo que es necesario que le demos la posibilidad a nuestros chicos que también sientan las mismas emociones y las mismas cosas que sienten los adultos al venir a la playa. Porque todos nosotros, siendo ancuditanos, conocemos el potencial que tiene Lechagua. El tema para los chiquitos pueden andar, qué sé yo, 100 metros, 50 metros para adentro, sin probabilidades de ahogarse. Entonces hay cosas que lo hacen que sea segura, que sea un lugar bonito, que sea un lugar preciso para hacer rugby. Así que también aprovechamos de invitar a la comuna que conozca el rugby, que lo vea, que es jugado por chiquitos. Durante el día tenemos invitados, DJs, juegos, a la vez vamos a hacer clínicas de rugby para personas que de repente no tengan conocimiento, pinceladas pequeñas del rugby para que todos vayan como acercándose. Tú, en realidad, con todas las actividades que señalas que realizan, que son bastantes, como yo lo veo, ahora, no sé si es un poco que yo estoy en otra onda, digamos, a nivel de la comuna. ¿Por qué no es más conocido? Porque por todo lo que tú señalas, debería ser más conocido incluso al mismo nivel del fútbol o del básquetbol. Sí, es que aquí todavía, como le digo, existe una tipificación como de deporte agresivo. Pero ya se está rompiendo ese tema porque ya están viendo que el hijo del vecino juega, que no sé, es gordito, que mi primo juega, que es chiquitito. Entonces, poco a poco, este es un trabajo sumamente duro y a largo plazo. O sea, nosotros lo que hoy día estamos viendo como club es que de aquí a lo mejor a 7, 8 años vamos a poder tener un equipo de primera de chicos que van a volver de donde se van a estudiar, qué sé yo. Pero es a largo plazo, es paso a paso. Sobre todo nosotros tenemos hoy día niños que cumplen, qué sé yo, 9 años y que entraron con 5 años, que chicos dispersos, que es como difícil también para uno que de repente no tiene noción de trabajar con niños. Porque, qué sé yo, yo sé a lo mejor de rugby, pero no sé cómo entregarle la información a un niño pequeño. Entonces se han ido dando las condiciones, ha venido gente preparada, que cada vez hoy día hay mayor cantidad de capacitaciones para esto, para entregar de mejor manera y de una manera más, más como le dijera, más seria. Porque, pero se están dando las condiciones para que próximamente, qué sé yo, de aquí al próximo año, ya en algunos colegios, dentro de su malla deportiva, tratemos de instaurar talleres y cosas como esas para que los chicos desde chiquititos vayan conociendo el rugby. Sí, porque, no sé, yo hago mención o miro hacia atrás cuando no se jugaba basquetbol aquí en Ancú. Y hoy día Ancú es una de las comunas más basquetbolizadas de Chile. Entonces, no es que vamos a aspirar a eso, pero a lo mejor a un cierto porcentaje de chicos, sí. Y por qué nosotros vemos que, aparte de ser un deporte, esto de valores, valores constantes, mecanizados en ellos, le ayudan a tener una mejor vida futuro. A lo mejor estamos dando, qué sé yo, algunas herramientas para que chicos, el día de mañana tengan un mejor llevar y si tienen problemas, tengan las fórmulas cómo enfrentarlo. Y creo que eso, el rugby, la perseverancia, la contancia, el trabajo duro, el exigirse a uno mismo, el tener visiones a futuro, eso lo hace el rugby. Y por eso nosotros, obviamente, estamos aquí y tratamos de replicar eso. Es un trabajo a largo plazo, como le digo. Lo bueno que hay gente que está dispuesta a hacerlo, que se ha venido acercando gente a nuestro club que dé mucho conocimiento de rugby a nivel nacional. Entonces, creemos y esperamos que a largo plazo, de aquí a no mucho tiempo, tengamos un equipo competitivo en Ancú, que los colegios lo jueguen en intercolegios, qué sé yo. Pero es un trabajo duro donde necesitamos. Que exigida difusión del deporte. Sí, porque como dice yo, o nosotros aquí siempre hemos hecho difusión, radio, o de repente cuando hacemos algunos partidos amistosos, tratamos de hacerlo publicidad en los diarios, en los medios televisión. Pero pienso que a lo mejor no llega la información a todo. Entonces vamos a tener que a lo mejor buscar los mecanismos de cómo entregar esa información y que alguien se entere. Porque créame que aquí hemos visitado, yo creo, la mayor parte de las radios haciéndole difusión. En relación a lo que señalabas un rato antes del financiamiento que es necesario y que es más o menos difícil de conseguir, ¿hay alguna vinculación, por ejemplo, con entidades oficiales como lo tienen otros deportes? Mire, nosotros acá de la municipalidad obtenemos lo que es la prestación del estadio Budeto donde nosotros podemos ejecutar rugby porque el resto de los entrenamientos los llevamos a cabo en gimnasio. Entonces, cancha para rugby aquí en Ancuno hay, primero que nada. Nosotros, a través de los años, una de nuestras cosas o por hacer, nos queda la cancha. Es un tema que siempre andamos como mirando, viendo de dónde se puede hacer. Hoy día existe la posibilidad de que también nos entreguen a como dato un sitio, un terreno para llevar a cabo nuestra cancha, donde tengamos nuestra clubhouse, donde recibir a nuestros... Porque una de las cosas muy buenas es el tercer tiempo del rugby. Después de un partido, todas las enemistades que hubieron en la cancha se conversan y se llega... No sé, uno se pudo haber pegado golpes en la cancha con algún contrincante, pero a la hora del tercer tiempo se arreglan los problemas. Y esa es otra cosa que tiene el rugby, que de repente los problemas los lleva al diálogo. Y para buscarle alguna salida no lo ensinismamos en que... Yo he visto mucho en el tema del fútbol antes cuando vivía el tema de las peleas y después terminaban odiándose. Después, a las otras semanas, ni siquiera se veían, ni siquiera se miraban. El rugby, no, se pudieron haber pegado piña, pero después queda todo con un apretón de mano, un abrazo. Y nos vemos en el otro partido. Edwin, ¿ustedes como club han postulado algún tipo de proyecto para que los financien? Sí, pero ahora estamos entrabados en nuestro tema de la vigencia. Porque obviamente, como se necesita sustentar los costos, y la mayor parte lo asumimos nosotros, con autogestión y empresa privada que tenemos muy buenos sponsors que siempre nos cooperan. Y pienso que es en retribución a que ha habido transparencia, que ha habido el tema de informar qué se hace con sus lucas, a quién se le aporta, a quiénes son los beneficiarios. Entonces, pienso que es un reflejo de lo que se ha hecho, ya que hoy día, por decir, el campeonato Five Playa, en su totalidad está financiado por empresas privadas. Y si no fuera por ello, yo creo que sería aún más difícil para nosotros. Porque generalmente, quien mayor asume el costo es el apoderado, es el chico, pero tratamos de bajarle eso haciendo, qué sé yo, rifas, curantos, donde la familia, la mamá, es importante. Este tema también nosotros conversamos mucho que equipo solamente es los jugadores, pero para mantener un club se necesita a la mamá, a la abuela, al papá, que apoye y sobre todo en esto de estimular al niño que vaya el papá, que vaya la mamá a verlo jugar, a un entrenamiento. Al niño lo estimula aún más, le da mucho más ganas de entrenar. Y si de repente, no sé, le ayuda a costear su viaje, mucho más llevadero se hace. Hoy día, por decir, el viaje que llevan los chicos a Concepción sale arriba de 750 mil pesos, que es pura autogestión de los papás y de empresas. Entonces, vaya para ellos también nuestro agradecimiento, porque sin ellos sería imposible hacer rugby en Ancú. ¿Y la indumentaria es pareja para todos o simplemente lo que uno puede llevar nomás? En realidad, cuando usted recién comienza, puede ir de buzo, pero de ahí ya de a poco se va implementando. Por decir, nosotros camisetas tenemos para nuestros chicos infantiles, juveniles. Esos también son comprados con recursos de la empresa privada. Siempre nos aportan ahí con camisetas, con pantalones cortos. Igual, obviamente, el papá aporta, pero tratamos de que sea lo mínimo, que el costo sea lo mayor bajo al precio normal. Y todas las cosas que requiere para el rugby, las camisetas de por sí son de una tela especial que son de tres costuras. ¿Y eso por qué? Porque generalmente existe roce o tirones de camiseta, entonces una bolera como esta, una bolera de fútbol, lo primero, claro, sale hecho pedazo. Lo mismo los pantalones, porque se puede tomar, se puede agarrar de la ropa, qué sé yo, que no es una constante, porque la idea es que haya un tacle, que es una manera de sostener a una persona, cosa que no tenga lesión, ni tampoco hay un lugar donde taclear que es de aquí hacia abajo, porque la gente lo ve como que se golpean, ¿no? Entonces, no, incluso el árbitro cumple una función muy importante, que es el señor que da permiso y que autoriza que el juego se realice, pero de buena forma. Si no se ve que hay juegos sucios, para, amarilla, y otra cosa que se ve es el tema del respeto de los jugadores con el árbitro. En el Mundial, usted, si de repente echa la miradita, va a ver que hasta los jugadores de renombre se van en contra del árbitro y de una falta de respeto increíble, eso no sucede en el rugby. Se le respeta mucho al árbitro. Entonces, ese es el tema que a los peques hay que inculcarle, el respeto. Bien. Erwin, una consulta que no te habíamos preguntado al principio. Cuando tú describías cómo se jugaba este deporte, ¿cuáles son las dimensiones de la cancha en punto uno? Porque ustedes necesitan un lugar para una cancha de rugby. Sí, lo ideal sería que sea de 80 metros de largo por 65 de ancho. Debería ser la cancha de rugby. Ya. Sí. Incluso acá arriba, en su tiempo, habían autorizado, como dato, la cancha que está acá arriba en Bellavista. Ya. Pero después, algo pasó, la cosa que hay un litigio ahí con los temas de los... ¿Cómo es que se llaman estos señores? Pero tienen que ver con la ganadería. Ah, debe ser la sociedad de ganaderos o agricultores. Entonces, hay un tema ahí de legitimidad de comodato. Y nosotros, en realidad, lo que necesitamos es un espacio físico que sea del club donde nosotros podamos trabajar para eso. Porque no sacamos nada de estar trabajando para espacios comunes cuando, de repente, no todos tenemos la misma visión, no todos tenemos la misma manera de preservar, de conservar ciertas cosas. Así que, por ese lado, preferiríamos que sea así. Pero ahora sí tenemos que compartir algo. También cae la posibilidad, ¿y por qué no? Mientras sea para hacer deporte y llevar de buena forma nuestro deporte, todos es bien recibido. Sí, porque yo conozco en forma tangencial la cancha de rugby de Castro. Yau Yau. Ya, en Yau Yau. Sí. Y esa, bueno, no sé si será reglamentaria, pero está en un sitio que es menos de media hectárea. Sí. ¿Ya? Y ahí hacen sus actividades. Bueno, hace dos días atrás, si no me equivoco, tuvieron que salir de ahí Trauco. Sí. Sí, parece que ahí pasa el bypass, algo así, así que estaban sacando todas sus cosas. Se vuelven a Putemun. Ah. Sí. Entonces, dentro de la ciudad está sumamente difícil conseguir un espacio. Lo más cercano, lo más posible es lugares fuera de la ciudad. Entonces, igual es un tema porque para nosotros, a lo mejor tendríamos que arrendar un furgón escolar para pasar a buscar a todos los niños que lo lleven allá. Claro. Porque no todos los papás, o a lo mejor, tienen el tiempo o la posibilidad de llevar. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un breve corte porque pasó hablando la primera media hora con Alcun aquí conversando. Muy buen conversador. Por lo tanto, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche, vamos y volvemos. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de Corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009. Como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos unimos a trabajar a la Reserva Marina Puyín, que es por donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chilo Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que presentar. Abramos un poquito más. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche vamos a seguir en la interesante conversación que estamos sosteniendo con Erwin acerca de esta actividad deportiva que es el rugby. Yo te quiero hacer la siguiente consulta, Erwin. Tú nos hablabas de categorías. Primero quiero saber, y también nuestros televidentes sepan, ¿cuántos integrantes del club, jugadores, tiene Ketros? Hoy día tenemos alrededor de 25 jugadores. ¿Qué categoría se lleva la mayor cantidad de jugadores? M12 y M14. ¿Sí? Sí, M12 son de 11 a 12 años y los de 14 son de 13 a 14. Pero ahí obviamente tenemos chiquititos de 7 años y de ahí hacia arriba. Pero ellos igual tienen posibilidad de participar. O sea, aquí nosotros siempre llevamos equipos que participan completo, M12, M14 y juveniles de repente. Pero los otros chiquititos igual van. Y entonces se juntan con equipos de otras comunas, igual participan. Entonces ahí va el tema de repente que hoy día se lleve a ser tangible lo que es a lo mejor cementarle un poco lo que es el camino a nuestros chicos cuando salen a estudiar afuera. Porque tenemos que decirlo que acá en Chiloé, en Ancú, pocas posibilidades de estudiar a menos que quieran ir a la universidad ya existente donde hay carreras determinadas. Entonces el que quiera estudiar otra cosa tiene que irse para afuera. Entonces cuando ellos llegan y cuando tienen, qué sé yo, una línea de amistades que está sustentada en un deporte se les hace mucho más llevadero, mucho más like porque ya tienen amistades, qué sé yo, que lo conocen de mucho tiempo producto de que se encuentran todos los meses a lo mejor en algún punto distinto de la región. Desde Valdivia hacia el sur. Entonces se van conociendo, se van haciendo amigos. Hoy día nosotros los vemos porque nuestros chicos de 18 años que ya se van a estudiar el próximo año ya tienen equipo, ya saben con qué, o sea, ya tienen más o menos con quién de sus amigos van a jugar el otro año. Entonces para ellos le cuesta mucho menos salir del nido, que es el proceso de salir de su casa a estudiar afuera porque ya hay como, más encima, si conjuga el bien pasar con el deporte, se transforma más o menos el salir de la casa a estudiar. Entonces esas posibilidades son las que de repente los chicos tienen. Y como les digo, desde más chiquititos los que van a jugar siempre tienen posibilidades y se van haciendo conocidos y ya en el próximo juego se buscan, conversan. Entonces no hay, como les dijera, limitante para que un chiquitito se quede sin jugar en esto. Todos entrenan de la misma forma, sectorizado y parcelado. Depende la intensidad y la carga que se le ponga a cada serie. Como les decía yo, el chiquitito va a jugar. No es necesario empezarle a colocar mecanismos, estrategias. A los más grandecitos no, ellos ya tienen otra visión, quieren otras cosas, se vuelven competitivos. Ellos mismos van pidiendo ciertas cosas. Pero chiquitito la idea es que vaya a pasarlo bien, que vaya a hacer deporte y que suelten toda la energía que tienen. ¿Hay varios equipos acá o todavía no llegan a ser? Hay varios equipos. Por el momento hay tres equipos, tres equipos acá en Ancú. En Castro, si no me equivoco, hay uno. Pero ahora se está reactivando nuevamente en todo Chilué. Hace cinco años, si mal no recuerdo, hubo una liga local aquí en Chilué. Que jugábamos Ancú, Castro, Chonchi, Kemchi y Quellón. Habían cinco equipos, había una liga local. Hoy día se está volviendo a retomar el tema. Incluso nosotros este fin de semana que pasó, nos fuimos a Quellón. Específicamente a un lugar que es el más alejado que existe en la isla de Quellón. Fuimos a hacer clínicas de rugby con amigos que son de Puerto Montt. Y obviamente a potenciar y ayudar a que nuestros amigos de Quellón vuelvan a retomar el rugby. Empiecen a trabajar con niños y también, obviamente, esta es la idea de darle herramientas de qué forma hacerlo. Tuvimos una muy buena convocatoria. Aparte, un lugar precioso. Así que fue súper bien. Y el tercer tiempo que nunca está de más, siempre uno termina bien. Así como a los chilotes nos gusta. Erwin, hay un tema en relación al rugby, que muchas personas creen que el rugby pertenece a las ramas del deporte elite. Elite, ¿en qué sentido? En que es caro. Entonces, que por eso es una de las razones que no se estimulan a ingresar a practicar este deporte. Desmitifiquemos, por favor. Sí, yo creo que sí. En cierta forma, porque recordar que aquí el rugby a Chile llegó a Antofagasta, fue traído por marinos ingleses. De ahí se llevó, qué sé yo, a la quinta región, a Santiago. Y a donde llegó fueron a los colegios ingleses, franceses, generalmente a la elite. Entonces, hoy día, eso ya no existe, porque, no sé, hoy me informaba que se va a hacer el primer campeonato intracarcelario, hoy día en Chile, de rugby. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el tema de la clase, del estatus, ya no existe. Y eso debería ser así. Porque, como le digo yo, el rugby da herramientas para ciertas personas, qué sé yo, que a lo mejor en este caso están privadas de libertad, que su objetivo o sus miradas eran otras. Hoy día vean el tema de distintas maneras. Lo mismo que me pasa a mí, yo hoy día, cómo veo el rugby y cómo yo siento que tengo que darle algún tipo de retribución. Porque mi manera de ser, o a lo mejor de enfrentar a la vida, yo creo que se la debo netamente al rugby. Y a los mecanismos que se fueron adaptando a mi manera de ser o a mi forma de ser. ¿Cuándo comenzaste tu practicar el rugby? Hace alrededor de 15, 16 años acá en Ancú. Cuando recién empezaron el primer equipo que fue Zorros de Ancú. ¿Y qué te motivó a ingresar al rugby a ti? Primero que nada, me gustaba el tema de que sea un deporte fuerte, un deporte como que... Pensé que era, y lo vi hecho para mí. Primero que nada. Entonces, me acerqué y empecé a... Lo primero ha sido, obviamente, muchos moretones, producto de la poca preparación. Pero después ya me fui habituando. En el primer tiempo, igual, como recién uno llega y, obviamente, el poco conocimiento, tuve que comer mucha banca, lo que se llama, estar sentado harto rato en la banca. Pero una vez que ya uno se empezó a meter en el juego, cada vez a perfeccionar más, no quiere salir de la cancha. Y si, obviamente, el trena todos los días, todas las veces que se necesita para estar competitivo. Porque para jugar un partido de rugby hay que estar competitivamente bien, físicamente bien. Sino, de verdad, que se tornaría casi imposible llevarlo a cabo. Bien. Y, a ver, entonces, vamos viendo. ¿En qué posición jugabas tú? Yo, primero, empecé a jugar de 6 o de 7, que es ala. Porque hay una formación que se llama Scrum, donde hay 8 jugadores metidos en un pack. Los 3 primeros, por lo general, son de contextura gruesa, que son el pilar y el hooker, que es el 2, el que saca la pelota. En el medio van 2, que son las segundas líneas, que se llaman, que son los más altos del equipo. Generalmente todos miden el más alto. Siempre son los 2 que van en el medio. Y al lado van los 2 alas, 6 y 7. Esa es la posición que más me gustó jugar. Pero después, cuando ya una vez tuve una lesión, tuve que bajar un poco el tema del impacto. Así que empecé a jugar de 9, que 9 es, como en este caso, el que abre la pelota. El que juega las líneas, el que hace jugar a los gordos. Y gran parte de mi vida lo jugué de 9. Sí, pero con todo el tiempo que dimos en el tema del rugby local, regional, todavía hasta hoy día tenemos amigos en gran parte de Chile, producto del rugby. Así que, para nuestros chicos, para lo que a ellos les depare el futuro, creemos que les estamos entregando y están tomando herramientas para que su futuro sea mucho más llevadero en su vida personal. ¿Hasta cuándo se puede, hasta qué edad más bien dicho, se puede practicar el rugby? O sea, profesionalmente, porque amateur puedo ir practicándolo. Claro, profesionalmente hay hoy día jugadores de 40 años y de ahí para abajo. Pero de ahí usted, en el tema amateur, se encuentra con personas de 75 años, 80 años, 60 años. A ellos sí tienen un trato especial. Y es por lo general, llevan un pantalón rojo y no se le puede tocar. Lo único que no se le puede taclear, lo único que se le puede es tocar. Pero se la pasan bien. Yo creo. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Pudió haber calmo? Que me llama la atención en el juego y que no me lo explico. Claro, yo no estoy metido en todo el proceso. Cuando se produce ese amontonamiento de jugadores en el medio y se empujan para acá y se empujan para allá. Ese se llama formación de scram, donde hay 16 jugadores en disputa de un balón. La pelota, por lo general, se hace entrada por el túnel, que se llama. Que lo hace entrada en el medio del equipo que tiene el balón. Y obviamente eso igual tiene una técnica. Sí, una ganada de pelota con los gordos es como una ganada de partido. Se disfruta como una final de la Copa del Mundo. Porque es mucha fuerza, mucho tema metido ahí en el empuje. Y sí, hay formaciones que de repente se ven a piñamiento. Eso generalmente todo es controlado. ¿Por qué? Porque aquí la persona que va al suelo, por decir, tiene tres segundos para dejar la pelota libre para que se siga jugando. También el otro equipo puede disputar esa pelota siempre y cuando esté libre. No haya un techo, que se llama. Que es otro jugador que cierra eso. Entonces, ahí de repente se crean fuerzas para allá, para acá, se amontonan. Pero la pelota siempre tiene que estar libre y el árbitro siempre tiene que verla. La pelota no lo soltó en tres segundos y cambia de mano al tiro hacia el otro equipo. Por eso uno de repente observa. Yo he visto algunas veces algunos partidos de rugby. Me llama mucho la atención el equipo de Nueva Zelanda. Desde el inicio, porque me gusta verlos, cuando atemorizan a su... Es jaca. Claro. Y me llama la atención eso porque el balón, cuando Carlos y se juntan, de repente sale pum, para un lado. Pero rapidito. No lo tienen mucho rato. Generalmente la idea es, cuando hay un scrum corto, sacar la pelota rápida. Pero si usted ve que sus gordos pueden ir ganando metros con la pelota entre sus piernas, déjelo que ellos, hasta el momento que se cansen, están en su mundo. Ya. Sí. En este tipo de equipos, que estamos hablando de los juveniles y adultos, ¿cuántos son los jugadores que están en cancha? Si vamos a jugar 15, 15 jugadores. 15 jugadores. Cancha completa. Eso. Y siempre se tiene que tener 10 jugadores más afuera. Ah, o sea, hay un número importante de jugadores. Sí, sí. O sea, el que quiere competir a nivel regional, a nivel nacional, tiene que tener un staff de jugadores bien... Importante, ¿no? Sí, sí. Y todos obviamente con la misma capacidad de entrenamiento y la misma capacidad de juego. Ya. Generalmente aquí hay, para ganar un partido, para ganar, se necesita mucho entrenamiento, muchos días de práctica, mucho esfuerzo. Por eso, cuando se mecaniza eso, cuando se lleva a la vida personal, los problemas solamente son problemas a solucionar, no son cosas que lo pueden echar a pique, sino hay que buscarle la solución. Entonces, ese es el mecanismo que se lleva a la vida diaria, donde uno lo implementa en el rugby, en el juego. Bien. ¿Por qué el nombre que llevan ustedes, el equipo? ¿Ketro? 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 Sí, Ketro. ¿Ketro está enfocado en pájaros? En este caso, se le tiene nombre de Ketro, o también pata o vapor, que se llama, que son unos pájaros súper duros, que son, aparte, muy nobles, siempre viven de a dos. Siempre viven de a dos, no sé si han visto un Ketro solo, casi por lo general andando, entonces, y otra cosa que los equipos de rugby generalmente adoptan nombres de animales, del lugar, no sé, en este caso, Castro tiene un equipo que se llama Trauco, que son los mitológicos, Calbuco, Camahueto, que también son mitológicos, zorros de acá de Ancú, lobos de Puerto Montt, entonces, ese va en relación a por qué el nombre de los clubes de rugby tienen nombre de animales, no sé, en el caso de los equipos más conocidos, como son los Wallabies, los Springbok, los Kiwis, que son los equipos del hemisferio sur, que son Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, que son, en este caso, los mejores, junto con Inglaterra e Irlanda, los mejores en el mundo, exponentes de la disciplina, así que, por eso yo creo que, y también hay otro tema que, que las camisetas, todas llevan como las rayas así de fútbol, ya, el rugby siempre los va a llevar horizontal, sí. Eso, eso, obviamente, viene desde muy atrás de los colegios ingleses, es un tema como heredado. Y esa, hablando de los elementos que utilizan en el rugby, la camiseta hay que mandarla a hacer especialmente, esa tiene un costo más elevado que una camiseta normal, supongo. Sí, 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 es más cara que la camiseta de fútbol, pero obviamente la resistencia que tiene que tener, y cada prenda para rugby es un poquito más elevado que, que para cualquier otro deporte, no, así de repente uno se encuentra con, no sé, los yudokas que tienen que comprar su uniforme, que son como 200, tal, duca, entonces. Pero tratamos de que a los chicos que vayan llegando no sea tan costoso, que vamos implementando, lo que se lleva, a quien le falta un zapato. ¿El zapato también tiene que ser para jugar rugby? No, para los niños especialmente no, pero ya cuando usted está en un nivel competitivo, claro, hay zapatos que tienen toperoles más gruesos y hay zapatos para distintas posiciones de juego. Por decir, no sé, si yo juego en el pack de forward, que era lo que estábamos hablando, que es donde se hace el scrum, son un zapato especial por el agarre y la tracción que se hace desde un punto de vista. En cambio, hay, los otros zapatos que se usan son zapatos para patadas, que incluso tienen unas pretuberancias extras en el zapato para mejor agarre de la pelota. Porque si usted se habrá dado cuenta, se pegan patadas de 60 metros, y patadas muy bien puestas, que para dominar una pelota ovalada con el pie es muy difícil. Es técnica. Es interesante conocer un deporte como el rugby, porque además el tema de las protecciones que usan. Son muy pocas las protecciones. Yo he visto protector bucal y algunos que usan en la cabeza casco y cerío. Hay hombreras, qué sé yo, por dentro que igual le ayudan a proteger un poco, pero como usted lo ve, el cuerpo sometido a trabajo, a exigencias, que han hecho para aguantar golpes, tacles, y como le digo, la mayor parte de esto es técnica. Técnica, trabajo, perseverancia, y ahí va a tener usted mágicamente un buen jugador. Claro, además que si tú señalas que se puede empezar desde niño, digamos, bueno, todos los deportes el niño lo incita, lo invita a la disciplina. Aunque él cree que está jugando, uno está adquiriendo disciplina, que después cuando es adulto se da cuenta que le sirve. Y en este caso, que este deporte también se aplica la caba y velocidad, en el sentido que después de haberse agarrado ahí, bien agarrado, se sale, terminó el partido y ya hay otras instancias de camaradería, que no todos los deportes lo tienen. No, por eso, por lo mismo es que uno trata de que funcione de alguna u otra manera para que eso se lleve el día de mañana a la vida de todos nuestros chicos, a su vida diaria. Y como le digo nuevamente, es de alguna u otra forma ayudar o darle herramientas para que su vida sea no más fácil o hacerle más llevadera. La casa matriz de los ketros aquí en Ancúpor, o el lugar donde los pueden ubicar, ¿dónde está? Nosotros, nuestra casa está, bueno, nuestra casa donde jugamos, está en Pudeto ahora, en este momento, pero entrenamos también en el gimnasio Caracoles los días martes, martes de 6 a 8. Y bueno, ahora como estamos próximos a nuestro evento playero, igual estamos entrenando los días domingo en la playa, de 3 a 5. Pero nos queda esta semana, no, para entrenar, la próxima semana ya tenemos nuestro evento, así que estamos con todas las ganas, esperando que llegue luego, está más o menos todo preparado para que así sea. Y la idea es que los chicos tengan una buena instancia, un bonito día, que van a ser recuerdos que a lo mejor lo van a llevar con ellos para toda su vida. Los mejores recuerdos son cuando uno es niño. Entonces, estamos esperando que llegue ese momento, tenemos altas expectativas, y aparte que es la primera vez que se hace esto en Chile, o en Chiloé, que es un campeonato de rugby infantil para, juvenil para... Así que estamos, estamos expectantes, y de nuevo vuelvo a repetir que nada de esto sería posible sin la empresa privada, sin las personas que siempre nos apoyan, no estuvieran detrás nuestro porque sería imposible. Y también yo creo que la primera instancia es la de ustedes. Ustedes han llevado adelante, junto con, cuando digo ustedes, a la directiva del club Pequetros, de los integrantes, de los jugadores, que han dejado muestras de ser buenos deportistas en otras instancias. Entonces, es una concreción de un todo, no solamente de un sector, digamos. Y sería interesante, sí, que ustedes pudieran, ya estamos hablando del 2023, optar algunos proyectos, ya deportivos, de manera tal de que les llegue el financiamiento, porque también tienen esa posibilidad. Sí. Porque como club tiene personalidad jurídica también. Sí. ¿Ves? Sí. Bueno, ahora estábamos esperando nuestro tema de actualizar nuestra directiva y la vigencia, y con eso ya, obviamente, empezamos a tirar para todos lados, porque igual dentro del club tenemos proyectistas, personas que nos asesoran, que nos ayuden en ese tema, así que esperamos próximamente tener noticias en cuanto a eso, ya que eso nos ayudaría bastante a seguir llevando a cabo esta pega, esta pega que es la difusión, que es la difusión, creación de rugby acá en la comuna de Ancú. Sí, porque tenemos varios cores que se están matriculando con proyectos bastante interesantes para la ciudad de Ancú puntualmente, o puede ser para Chiloé, de manera tal de que también ahí tengan un financiamiento para poder desarrollar aún mejor la práctica del rugby. Sí, 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 esa es la idea, porque por decir, con timadas canchas tengamos de deporte que sea, van a ser más chicos haciéndolo, porque hoy día están en sus casas metidos en el teléfono, la trilogía, televisión, computador, teléfono, y de ahí no salen. Entonces cada vez menos el ejercicio que se está haciendo. Estamos acostumbrando a nuestro cuerpo, al sedentarismo, con timadas posibilidades de hacer deporte. A mí me encanta cuando de repente voy para el Lechagua y veo gente en bicicleta, veo gente trotando, veo gente en la multicancha. Eso da vida. Eso aparte que incita al resto a que tratar de hacer deporte. Y aparte de hacer deporte también ayuda a limpiar la cabeza. Tenemos un bonito paisaje donde hacerlo. Así es. Así que nosotros estamos para ayudar a que esto suceda, para ayudar a los chicos que están interesados en jugar rugby, que quieren conocer el tema. Estamos abiertos a la comunidad. Como les digo, volvemos a invitarlos para el 17 de diciembre. Vamos a estar en la playa Lechagua, en punto específico el Camping Maejoa, que lo tenemos arrendado todo el espacio por todo el día para instalar las carpas, para hacer el tercer tiempo. Supuestamente nos van a transmitir a nivel de todo Chile a través de Chile Rugby. Así que esperamos que todo funcione y que se lleve a cabo y que el tiempo esté precioso ese día. Porque es una de las cosas que le tenemos miedo. Pero se practica con lluvia o sin lluvia igual. Sí, sí. Hemos tenido campeonato en la playa que nos ha llovido todo el rato. Ese no es un tema. Sobre todo para los quetro. Me parece muy bien. Vivimos en el agua. Bueno, estimado Erwin, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Pasó ya volando el programa. Una buena conversación aquí. Siempre se nos pasa muy rápido el programa. Junto aquí a mi querido amigo Carlos Cabello. Agradecemos tu tiempo, tu disposición. Por lo tanto, estimados televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.